¿Qué es el CEO de la revista Vida y Éxito? Queridos amigos, sean bienvenidos a su programa CEO Talks. Nos acompaña Alejandro Hurtado, nicaragüense, quien es el CEO de la revista Vida y Éxito. Él ha venido a Ecuador con motivo de un evento que estamos organizando que se llama CEO to CEO, un evento que junta empresarios de toda América Latina para hablar sobre la sostenibilidad. Y es un gusto contar con la presencia tuya acá en Guayaquil, creo que por primera vez en nuestro país. Sí, Alberto, muchas gracias a vos por invitarme a tu país y para mí es un placer estar acá y aceptar este evento por la tarde. Yo quería que se difunda lo que hace la revista Vida y Éxito, que tan magníficamente la lideras. Pero vamos a los inicios, mi querido amigo. Cuéntanos de tu historia. Bueno, te cuento Alberto. Yo nací en Nicaragua y estudié finanzas en Texas A&M y me empecé mi carrera en realidad en la banca, en la banca en la ciudad de Miami. Y recuerdo que, bueno, empecé en el Republic Bank, que era de accionistas ecuatorianos en ese momento, en el año 98, 99. Con el tiempo, después de varios años de estar en banca, me fui de nuevo a Texas A&M a hacer mi maestría y tomé la decisión de regresar a mi país, a Nicaragua. En esa época conocí a Roberto, nuestro amigo Roberto Arguello, y comencé, bueno, también con la oportunidad de empezar en el mundo de la consultoría con él. Roberto lidera una firma de consultoría que se llama CEO Advisors y así comencé a trabajar, digamos, en el grupo de empresas que lidera. Claro, exactamente. Y posteriormente arrancas en la revista. Posteriormente se tomó la decisión de hacer esa inversión en una empresa, Northern Media Group, que coopera a la revista Vida y Éxito, que se convirtió en la empresa hermana de CEO Advisors y que es la que yo estoy ahorita a cargo. ¿En cuántos países, cuéntanos de la revista, ¿en cuántos países tienes presencia? Sí, bueno, la revista tiene ya 15 años, tiene un poco más de 15 años, y tenemos, pues digamos que nuestro, cuando inició este proyecto hace 15 años, iniciamos con una escala grande porque hicimos una alianza con el grupo Proamérica, a través de la cual nuestra revista se distribuía a sus clientes VIP y a sus mejores clientes. Entonces nuestro círculo, digamos, nuestro core, es todo lo que es América Central, incluyendo Panamá, República Dominicana, el sur de la Florida y Ecuador, porque por la alianza con ProduBanco, por Grupo Proamérica. Sin embargo, bueno, te comentaré más tarde, pero con la parte digital, nos visitan en nuestra página web de toda América, inclusive de Europa. Ustedes hacen un hito importante que fue pasar de la revista solo física a la revista digital también. Así es. Nosotros, antes de que el COVID nos afectara a todos, ¿verdad?, en el 2020, empezamos a hacer nuestras primeras inversiones y nuestras primeras innovaciones en los temas digitales. Lo importante es que ustedes lo hicieron antes. Así es. Tuvimos la visión. Chico, Francisco Zúñiga, quien fue el CEO que falleció este año, tuvo una gran visión y siempre conmigo lo impulsó, este tema de la digitalización. Entonces, hoy por hoy la revista tiene dos formatos. La revista impresa que se mantiene para clientes, para personas que la demandan, para personas VIP, pero también la revista digital interactiva. Esta revista digital interactiva tiene elementos bien interesantes porque el usuario puede interactuar con ella, se pueden insertar videos, se pueden insertar webinars, se pueden insertar contenido multimedia. Entonces, eso pues, me parece, yo pues, revisando nuestra competencia, que somos la única revista en América Latina que está haciendo ese tipo de innovaciones. Que tiene una fuerte presencia en digital. Y con ese tipo de elementos, ¿verdad?, diferentes que nos diferencian en la versión digital, que puedas interactuar. Fantástico. ¿Y cuál es la misión, cuál es el propósito de la revista? Bueno, cuando iniciamos este proyecto, el propósito era tener una extraordinaria revista, pero que comunicara las cosas buenas que están sucediendo en nuestros países, ¿verdad? Nosotros, además de hablar de negocios, hablamos de estilo de vida, hablamos de tecnología, hablamos de salud, pero es contar buenas noticias, difundir cosas a nivel empresarial, a nivel de personas, buenas que están pasando, ¿verdad? Por ejemplo, destacar temas de sostenibilidad, que lo están haciendo en otras empresas, todas estas innovaciones nuevas que se están dando en nuestros países. Contar estas historias, ¿verdad? Esa es una de nuestras principales misiones. Y ese fue el propósito que vimos al iniciar el proyecto. ¿Qué importante para nuestros países tener un mensaje positivo, mostrar lo bueno? Fíjate, una cosa interesante, nosotros en nuestra revista no publicamos malas noticias, no nos gusta, no hablamos de crisis, no hablamos de política, de situaciones, porque en realidad tenemos muchas cosas malas que están pasando, nos enfocamos siempre en lo bueno y destacamos lo bueno, lo mejor de nuestros países. Anécdotas que recuerdes de la revista, de hechos importantes. Bueno, yo creo que uno importante fue ese paso a la digitalización que te dije, ese proceso, fue bastante interesante. Y lo mejor fue que mi equipo, el equipo de digital, que tiene estas grandes ideas y son los que en realidad implementan como ellos fueron los que fueron aportando para esto. Fue un proceso de mucho tiempo y en ese proceso, en ese año 2020, en ese propio año de la pandemia donde en realidad todos nuestros clientes ajustaron sus presupuestos de publicidad y de comunicación, fue un desafío y estas innovaciones que te cuento, de que tenemos esta... La interactividad. La interactividad y el hecho de que tenemos, por ejemplo, un canal de YouTube que se llama Vida y Éxito TV, que nuestros clientes comunican a sus grupos de interés los mensajes que quieren transmitir, ¿verdad? En momentos de emergencia, en la pandemia, eso fue lo que nos tratamos de diferenciar con nuestros clientes, la inmediatez y esa plataforma 360 que hace que nuestros clientes puedan llevar sus mensajes. Es con lo que se llama la omnicanalidad, o sea, todos los clientes accesan ustedes por el canal que quieren y topan de manera versátil y fluida con los contenidos que quieren. Exactamente. Y bueno, y eso entendería que se ha convertido en una ventaja competitiva hoy en día, o sea, es algo que se ve, el mercado lo reconoce como valioso. Totalmente, especialmente todos estos elementos de video, porque yo creo que también otra cosa importante que ha pasado es que la gente lee menos, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre tratamos de tener mucha fotografía en nuestra revista, mucha gráfica. Mucha imagen. Mucha imagen. Mucha imagen, video. Mucha imagen. Y cuando un cliente decide, pues, porque podemos incrustar videos de clientes en la misma entrevista. Entonces, tal vez, en este tiempo el video es rey para mí. En cuatro minutos puedes contar y hablar muchísimo y de forma muy clara. Entonces, a veces la gente, pues, prefiere eso a leer un artículo pesado, ¿verdad? Con mucha estadística, quizás. ¿El video emociona? ¿El video distrae? Exactamente. Y te conectas. Te conectas. Te conectas un poco más con el personaje. ¿Y cómo es la operatividad desde el día a día de una revista que está online y permanentemente está activa? ¿Tú qué eres sugerente general? Bueno, yo trabajo, nosotros somos como 15 personas, te diría, entre editores, entre que están ventas, entre toda la parte digital y la parte administrativa, ¿verdad? Fíjate que estamos en diferentes países. Yo estoy basado en Nicaragua, pero eso complica un poco, pero nos ha existido mucho la tecnología, ¿verdad? Yo, pues, mi medio de comunicación con mi equipo es Skype y WhatsApp, ¿verdad? Porque conmigo presencialmente no está ninguno, ¿verdad? Entonces, bueno, los editores por su lado tienen su brainstorming, tenemos un calendario editorial anual y en base a eso, pues, planificamos nuestro año en lo que es la revista, ¿verdad? Correcto. Y en base a eso también la parte comercial, pues, prospecta y vende publicidad y también contenido editorial. Porque algo muy importante que te quería contar también es que desde el día uno de nuestra revista, hace 15 años, todos nuestros clientes tienen la oportunidad de llevar su mensaje a su grupo de interés, siempre el contenido editorial. Eso cuando comenzamos fue algo innovador porque las revistas se concentraban más en dar la publicidad y hacían sus artículos. Nosotros comenzamos, si hacíamos un especial, por decirte, de sostenibilidad o del tema que fuera, le damos la oportunidad al cliente de hablar. De ese tema. De ese tema. Que el cliente se exprese. Correcto. Hoy en día, esa es la, después de 15 años, esa es la tendencia. La norma de la industria. La norma. O sea, la publicidad casi que es un, digamos que es un, casi que se las tenemos que decir, mira, te la doy bonificada. La gente quiere comunicar. Entonces, bueno, la parte editorial planifica. La parte comercial tiene que trabajar de la mano con ello. Y bueno, y la parte digital es pues en esa parte porque ahí estamos subiendo constantemente contenido todos los días. Ahí nos llega muchísima información. La página ha crecido muchísimo. Y siempre con los lineamientos que tenemos desde inicio, no publicar para las noticias, tener cuidado con lo que publicamos. Porque sí, ser un medio de comunicación implica esa responsabilidad también de ver. Porque algo que falles o algo que publiques que no va con vos, te puede dañar, ¿verdad? Y Alejandro, ¿cuáles son tus valores personales? Mira, yo creo que siempre, algo que siempre he practicado es tratar al prójimo, a la gente como a ustedes que me trataran a mí. Esa es como una regla para mí, ¿verdad? También soy muy leal con mis amistades, con mi familia. Y mucha responsabilidad tengo yo. Si yo tengo un reto o si yo tengo un trabajo, algo que tengo que hacer, soy muy responsable. Entonces, yo te diría que ahí resumiría. Responsabilidad, lealtad. Y tratar al prójimo como me gusta que me traten. Trato humano, sensible. O sea, que te llevas bien, tienes una muy buena relación con tus colaboradores. Sí, sí, trato de... ¿Y tienen operativamente alguna reunión, un comité editorial o una junta que sea operativa? ¿Cómo se...? Entiendo que son una empresa ya a lo interior como descentralizada o híbrida entre virtual y física. ¿Cómo hacen para volverse a conectar? Sí, siempre... Bueno, yo en mi caso estoy en contacto diario y te diría que muchas veces al día con el director editorial, con la directora comercial. O sea, la comunicación por... Es permanente. Permanente. Y gracias a Dios, esa es una de las cosas de esta era, ¿verdad? Que la comunicación se volvió tan accesible, sin costo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos totalmente comunicados. Lo que sí a veces se nos complica es vernos físicamente, que creo que siempre es bueno, ¿verdad? Reunirse. Tratamos de hacerlo una vez al año por lo menos. Pero la ventaja que tenemos también es que en Costa Rica se concentra mucho parte del equipo, la mayoría. Entonces, ellos sí tienen la oportunidad de verse... O sea, tú estás viéndote constantemente con el equipo que está en Costa Rica. Sí. Y ellos se ven entre ellos, aunque no esté yo, porque tenemos una oficina virtual, de estas oficinas no virtuales, sino que vos, pues, por hora la alquilamos. Entonces, ellos tienen la... pues, pueden hacer su... coordinarse para reunirse entre ellos, si hay necesidad, con algún cliente. Entonces, ellos se ven un poco más. ¿Y cómo es la relación con las agencias? Porque las agencias también han cambiado muchísimo en estos años. Pues sí, fíjate que es muy buena. Y fíjate que eso varía por país. Por ejemplo, un país como Guatemala, yo te diría que como el 80% de los negocios son a través de agencias, porque así trabajan las empresas. Es correcto. Entonces, pues, nos llevamos bien. Tenemos, pues, tratamos... Siempre, desde el inicio, pues, hemos trabajado con ellas. Es una relación, este... Bueno, nosotros tratamos de... De siempre, pues, le estamos compartiendo nuestros contenidos para que nos refieran con sus clientes. Tratamos de buscar reunirnos con ellos y siempre comunicarnos con ellos. Entonces, nos llevamos muy bien con ellos. Correcto. O sea, cada país tiene su propia... Sí. Si bien tienen un impacto regional, el enfoque de las relaciones con sus proveedores y con sus clientes es país a país. Así es. Guatemala es lo que más, te diría que es el que más destaca por manejar toda su... Con agencias. O sea, en los demás países varía. Hay muchos clientes todavía que lo hace directo. ¿Y cómo miras el futuro de la comunicación en las revistas como las tuyas? Bueno, yo sí creo que esta parte digital, pues, va a seguir aumentando, ¿no? El tema print, yo creo que hay segmentos que si quieren verla físicamente, ¿no? La revista, pero cada vez, pues, menos, creo yo. A la gente lo que quiere ahora es todo inmediato. Creo también que, como te comenté al inicio, el video va a seguir siendo importante. Vamos a tener que aumentar, ¿verdad? La frecuencia de ese tipo de producto. Y, bueno, también combinado esto con las redes sociales, que siempre, pues, las estamos, pues, es un... Se ha vuelto medular para nosotros toda esta parte. ¿Y qué piensas acerca del éxito empresarial? Si ustedes son una revista, ¿cuántos años tienen la revista? 15 años. ¿Tienes 15 años publicando buenas noticias de los empresarios y buenas noticias de los estilos de vida? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo está la fuerza empresarial hoy en Centroamérica? Pues, fíjate que yo me sorprendo, en realidad, cuando yo reviso todo el contenido. No la parte digital, porque se me hace imposible, pero lo que imprimimos en nuestras ediciones mes a mes, sí lo reviso. Y es impresionante las buenas cosas que están pasando en América Central, en República Dominicana, en nuestros países, ¿verdad? No se diga, porque nosotros, desde que iniciamos, pues, uno de nuestros temas core, por decirlo así, es sostenibilidad. En ese tema hemos avanzado muchísimo. Cada vez hay más conciencia, ¿verdad?, de ese tema. También en el tema de los recursos humanos, del tema de que con la pandemia, creo que se resaltó un poco la importancia de que la gente, pues, esté bien, que tenga salud mental, que la gente, pues, que las empresas sean empresas felices, como se les llama, y que la gente invierta, pues, en ello. Y otra cosa importante que te quería comentar es, bueno, es que en Vida y Éxito también tenemos dos secciones que son exclusivamente para la web, que se llama Personajes de la Semana y los Roaring Twenties. Y con esta serie de los Roaring Twenties, lo que queremos hacer en Vida y Éxito es enfocarnos en la gente joven. Y me impresiona también ver la cantidad de juventud que está desarrollando proyectos, cumpliendo sus sueños, que son, de verdad, una inspiración, ¿verdad? Y esa publicación de los chicos que andan en los 20, ¿sale con qué periodicidad? Esa publicación sale los días martes, todos los días martes. ¿Todos los martes? Todos los martes tenemos un nuevo muchacho, un muchacho, bueno, como le llamamos nuestros Roaring Twenties, que destacamos. Y los viernes el Personajes de la Semana. Y estas dos secciones, pues, son un ejemplo de que semanalmente, pues, destacamos estas historias. O sea, está emergiendo una clase empresarial, una clase emprendedora pujante. Así es, así es. De chicos y chicas muy preparados y que están apostando a sus proyectos de vida. Exactamente. Y es bonito dar a conocer esto para que sirva de inspiración para otras, quizás, otras personas que le dan miedo emprender o que le dan miedo, quizás, seguir sus sueños. Es bonito, ¿no?, de conocerlo y ya matarlo a conocerlo. ¿Y cómo haces para que en estas secciones estás ubicando a personajes de toda América Latina? O sea, cuando hablas del personaje de la Semana o los Roaring Twenties, hablas de chicos de Ecuador, de chicos de... Sí, la mayoría de la gente son de los países, digamos, de mayor influencia nuestra, pero sí hay, hemos hecho gente de España, gente de Suramérica también, ¿verdad?, Colombia. Y estamos abiertos. Lo que nos interesa a nosotros es dar a conocer esa historia que pueda ser inspiradora. Tu vida es interesante, Alejandro. Tú eras una persona que inicialmente te formaste en el mundo de las finanzas y ahora estás en la industria de la comunicación y liderando una revista. ¿Cómo ha sido esa evolución personal? Bueno, fíjate que para mí la base de las finanzas es indispensable y siempre me ha ayudado, ¿verdad? Sí, como te comenté al inicio, comencé en banca y esta transición, bueno, porque como la revista Vida y Éxito es tan pequeña, yo estoy involucrado, digamos, en todas las áreas. Te hablo de digital, comercial, te hablo de ventas porque también vendo, pero también es muy importante la parte financiera y administrativa. Entonces, siempre esas bases, en verdad, de negocio y finanzas me han ayudado. Y durante el tiempo, ¿qué habilidades le has ido complementando o qué nuevos desafíos has ido asumiendo personales con el tiempo de este liderazgo en Vida y Éxito? Bueno, yo creo que siempre el principal desafío es cumplir esos presupuestos, ¿verdad? Que tenemos que cumplir, siempre a ser pequeños y de pronto pasa, ya sabes que los presupuestos de publicidad en veces se ven afectados. Entonces, es una constante lucha, no lucha, pero... Que es una constante capacidad de adaptación y agilidad, digamos, quizás. Exactamente, tenés que estarte reinventando, porque los temas están ahí, o sea, no podemos inventar el agua helada, como dicen, pero sí tenés que reinventar la forma en que lo vas a contar para que sea atractivo, para que dé a una empresa, mira, me voy a ir con ellos y no con esta revista porque me gusta cómo lo están diciendo. Cómo lo están narrando, como lo están contando, tanto el contenido como la forma, digamos. Exacto, exacto. Entonces, siempre cumplir esa meta es difícil en este mundo, en esta industria, ¿verdad?, en la que estoy, en la que estamos. Bueno, pero son 15 años, de alguna manera la han hecho bien, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Y gracias a Dios, cada vez, pues, nos vamos posicionando como la revista líder en nuestro mercado. Y yo creo que sí, que estos 15 años nos han servido mucho para lograrlo, ¿no? Para lograr esa estabilidad y que ya podamos llegar y ya no tener esa lucha tan fuerte como antes, por decirlo así. ¿Y cuál es tu sueño personal o a dónde quieres llevar la revista? ¿Cuál es la próxima frontera? Bueno, nosotros queremos, pues, quizá, te diría que llevarla, fortalecer la parte digital siempre es prioridad para mí. Esa página, la página web, que es continuar, tenemos ahorita más de 250 mil usuarios, pues, duplicarlo, ¿verdad?, lo antes posible. Para mí, las redes sociales hemos alcanzado en Facebook lo que queremos, tenemos más de 100 mil seguidores, queremos llegar a superar, pues, nuestras metas de LinkedIn y seguir creciendo en Instagram. Estudiando nuestra, con Google Analytics, que todo lo puedes medir, vos sabes ahora, entonces, estudiando nuestras estadísticas de la web, muchísimo de nuestro tráfico viene a través de las redes sociales. Entonces, nosotros queremos ser los líderes en todas, ¿verdad?, no solamente en Facebook, sino, somos líderes en Instagram en este momento, pero también en LinkedIn, también en YouTube. Ahí está el futuro. Y con nuestro canal que te conté al inicio que tenemos, que se llama Vida de Éxito TV, quiero potencializarlo también y llevarlo, pues, a otro nivel. Muy bien. Hacerlo, este, que tenga presencia en toda América Latina. Y puede ser incluso hasta un, hasta una, una marca, ¿sí? Sí, una marca que huele propia, con vida propia. Exactamente. Eso, por ahí quisiera yo, esa es mi visión para los próximos años. Y, bueno, y lo bueno es que, como somos pocos, nos comunicamos mucho, tenemos buena relación, hay mucha innovación interna. La innovación viene desde arriba, desde la parte de nuestro chairman. Entonces, siempre estamos innovando nuestro contenido. Y tu equipo es flexible, es un equipo que se adapta. Sí, pues, son flexibles, sí se adaptan y tienen muy claro, pues, lo que, pues, sus metas, ¿verdad?, y sus áreas de trabajo. Entonces, sí, estoy contento. Yo te felicito, ¿no? Quienes conocemos un poco el medio de la publicidad y la comunicación, sabemos que liderar una revista en estos tiempos no es fácil. Sí, gracias. Cumplir los presupuestos no es fácil. Gracias, Alberto. Estar activos 15 años y ser líderes en una región dice mucho de un trabajo tesonero de día a día. Te agradezco, Alberto, así es. Y, bueno, y gracias a vos porque también yo sé que nos ha apoyado en Ecuador con diferentes contenidos que hemos publicado, con diferentes personas que nos han referido y te lo agradecemos. Y espero yo seguir aumentando nuestro contenido de este país. Fantástico. Para mí es un placer que vengas acá, que conozcas Guayaquil, que conozcas Ecuador. Este, comulgo con esa filosofía de las buenas noticias, ¿no? Comulgo con esa filosofía de contar cómo las personas de bien hacen el bien. Y yo creo que eso, en la medida de que se difunde más, nos mete en un círculo virtuoso de éxito. Exactamente. Muchas gracias, mi querido amigo. Un gusto tenerte acá en Ecuador y éxitos en tu viaje. Muchas gracias, Alberto. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a próximos programas de CEO Talks con más personajes como Alejandro, con más vida y éxito, apoyando las buenas noticias que nos impulsan siempre a elevar la vara. Este programa llega a ustedes gracias al oficio de Zen Group. Las mejores instalaciones para tus reuniones de negocios, conferencias y coworking, ubicados en el corazón de Urdeza. Zen Group.